Veníamos trabajando en una línea investigativa, digamos, sobre un galpón que se alojaba en el mismo diferentes sustancias químicas. Creíamos en un primer momento, igualmente no está descartada la posibilidad que se podía llegar a generar algún tipo de sustancia por ahí legal, algún tipo de por ahí drogas, en fin, solamente íbamos a saber en ciencia cierta, una vez ingresado en el mismo. Ingresamos hace unas horas al lugar con personal de Secretaría de Seguridad y bueno, encontramos los que seguramente han visto diferentes ácidos. Indicaría en principio, todavía no se han hecho las pericias, que se trata de una fábrica que estaría comercializando elementos de limpieza. Esto es extraoficial, ¿no? Eso lo va a establecer seguramente las pericias que, bueno, que... peritos que están viniendo al lugar. Bien, Miguel Grossia, en este caso, bueno, ustedes estuvieron observando lo que había en el interior del galpón y bueno, en cierta manera hay muchos elementos en los cuales ustedes estuvieron investigando. Sí, estuvimos observando el interior del galpón donde se determinó, es decir, se vio a simple vista están los elementos que hay que estar mal... Es decir, el almacenaje ya solamente de los productos que están adentro, si vamos a la ley, está totalmente fuera de la ley. Entonces, dentro de los productos, para que se den una idea de lo que estamos hablando, tenemos ácido sulfídrico, nitrófenes, que es un tipo de ácido, ácido nítrico, soda cáustica, que es corrosiva, corrosivos clase 9, clase 8, ácido fosfórico, alcohol léutico, que se utiliza, es decir, se diluye, son como unas gránulas que se diluye en agua destilada, solventes, agua destilada y diferentes tipos de ácidos que mal manipulados y en una mezcla mal manejada pueden llegar a ser nocivos totalmente a la salud con daños irreversibles, porque estamos hablando de ácidos que son bastante conocidos en el mercado y que causan un daño irreversible a la salud. Luis, esto se encuentra en un predio donde hay un vivero, pero en realidad ¿sería una actividad independiente a la del vivero? Sí, sí, evidentemente es independiente al vivero, pero no deja ser parte del predio del vivero, lo cual en su momento el propietario del mismo tendrá que aclarar ante la justicia. No nos olvidemos que esto es un delito federal, pero bueno, todo indicaría que el propietario del lugar alquila a una persona que se hizo presente y que quedará seguramente a disposición de la justicia. Nos hablabas de un delito federal, ¿qué podemos decir en cuanto a las actuaciones que tienen que ver con el municipio específicamente? Bueno, nosotros en principio procedemos a lo que así establece la ordenanza. Luego damos conocimiento, como ya lo hemos hecho, en este caso Policía Rural prestando plena colaboración y bueno, ponen en conocimiento junto con la primera que está por llegar al fiscal. En este caso no sé cuál sería el fiscal actuante, pero bueno, así son los pasos. Un tema contravencional a nivel municipal, a nivel ordenanza y un delito que calculamos que así lo es federal, que eso lo va a establecer la justicia. Usted habló acerca de una persona que se habría hecho cargo como responsable de quien está alquilando este espacio. ¿Los demás serían personas que trabajan en el lugar? Sí, en realidad se hizo presente, nos abrió la puerta del lugar el dueño y el dueño del lugar del predio llamó a la persona donde alquila, al hombre que explota el lugar que según el dueño dice que desconocía la actividad. Pero bueno, eso se establecerá en la justicia, ¿no es cierto? En la justicia. Esta actividad casi necesita una categoría 3, ¿no es cierto? En la fabricación. Sí, seguramente si está dentro de las reglas que no lo están, está totalmente al margen, al margen del control hasta el momento municipal y digo hasta el momento porque aquí estamos presentes como municipio y bueno, en definitiva haciendo cumplir lo que así dice la ordenanza. Claro, todo trabajo con productos peligrosos, llega una regulación de normas IRAN, ¿sí? Y sí, como dijo Alejandro, tiene diferentes categorías. Esto tiene que estar normalizado y supervisado, ¿sí? Bajo normas. Y también el almacenaje de los productos también tiene que estar supervisado, que en este momento tenemos el almacenamiento de los productos, todo lo que le nombré y algunos productos más, a granel. Si están almacenados todos juntos y en cantidad, como se vio, como van a ver ustedes, como tienen la filmación en las fotos, ¿sí? O sea que tenemos un riesgo potencial a todo acá, ¿sí? Porque de tener el solvente almacenado al lado de un ácido que está en el piso, ¿sí? Tenemos soda cáustica con alcohol, productos que si se mezclan entre sí pueden producir cualquier daño irreversible, ¿no? Como le dije anteriormente. Y hemos visto también que se han sacado, que hay una canaleta que va directamente a la zanja, la cual no llevaría ningún tipo de tratamiento. No, no. Lo que también verificamos nosotros en el lugar, que llamó totalmente la atención, fue que en el lugar donde se produce el lavado de las cosas que se utilizan, el desagüe va directamente a la zanja, a una zanja abierta que hay al costado de la ruta, ¿sí? Sin previo tratamiento, cuando, es decir, desde el producto que se utiliza hasta los tambores que se utilizan y la ropa que se utiliza, todo tiene que ir a un tratamiento específico que lo recoge una empresa especializada en el tema, ¿sí? La cual le da el tratamiento que corresponde. Por ejemplo, hay bidones vacíos que están tirados en el piso granel, con diferentes tipos de ácido que llevan un tratamiento, que no se pueden tirar en el piso así nomás, sin mantenerlos al alcance de todo. Hay tambores que también llevan tratamiento y tampoco, es decir, el hombre que supuestamente se declaró propietario de la mercancía y de las cosas que hay acá adentro, dijo que sí le daba un tratamiento y cuando le pedimos que nos dé la boleta a la empresa que se encargaba de hacer el tratamiento, nos dijo que tampoco la tenía. Así que, bueno, está totalmente irregular. Sí, digo, es un hecho de un alto grado de irresponsabilidad y una irregularidad terrible, las dos cosas se dan. A veces, digamos, pueden llegar a ser de lo que hacen, aunque no esté dentro de la legalidad, ser responsables. En este caso se dan las dos cosas, no está dentro de la legalidad y los que hacían esta actividad de una manera irresponsable.